Oh, 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 oh Justo, Chachín, Chachín Tumar el mambo pa' que mi gata prenda los motores Tumar el mambo pa' que mi gata prenda los motores Tumar el mambo pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen que lo que viene es pa' creer Duro, mami que yo se que tú no te me vas a quitar Duro, lo que me gusta es que el pincel es activar Duro, todos los vinquenes ella sale a ver